Listo, ya estamos en directo ¿Ojo? El globo que lo trae en internet, si me acuerdo ¿Quieres que te recuerdo? ¿Quieres que te recuerdo? ¿Quieres que te recuerdo? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Esto es blundead Ahí está No sé cómo Equipo submarino, apoyo aéreo Algo vi en internet Yo tengo que entrar en submarino y vos estás arriba cubriendo algo así, supuestamente Ahora vemos esto A ver Te dice 1, usa el Stromberg para lanzar a su marido Claro, yo soy de Nauta Ah, puedes elegir auto, eh Usted En el middle of Arkansas ¿Esto? Bueno, a ver qué onda, le tengo unas ganas a estas, nunca le he hecho Jamás Ah, ah, bueno Es más, ni me fijé tutorial, ni me voy a hacer Vamos a ver qué QS Está buena la ropa que tuvieron a nosotros Sí 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 Yo digo, espero que... Que nos dejen usar nuestras armas Sí Sí, sí, señor Podemos usar las nuestras, menos mal, si no, no cagamos Mira todo Okidoki Siguiente su vehículo Fue algo misa No, 3 no, u sea Tengo un gigante Ve la verdad Digo es que que ya está Vamos voy a tomar Uy, está muy lejos. Bueno, tenemos que hacer el modo 4x4 acá, Denise. Y esto es para mi auto, perdón. ¿Puedo ir a la guerra nuclear por esto? Preso el botón de ir y la respuesta es... ¡Abs-fucking-lutely! Sí, bueno, nunca he estado tan seguro de algo que he caído cada vez más. ¿Por qué tienes que venir a la guerra nuclear? ¿Sabes que tú eres el problema con la cultura ahora mismo? No uno toma algo serio. Es una crisis de la vida. ¿Un auto debe estar detrás de mi lugar? ¡Una estrada! No, 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 no. No, 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 no. ¡Está al lado del Avenger! ¿Qué es eso? No, no, no lo hago. ¡Eres un plan! ¡El equipo de aeropuerto nos da la ayuda a la subliminales! ¡Se acuerdan de nuestra fuente de la subliminales! ¡A la subliminales! ¡A la subliminales! ¡Se acuerdan de la subliminales! ¡Oh, qué excelente plan! ¡A la subliminales! Yo tengo que poner un Avenger y ¿como corno a disparo? Porque yo solo voy y paro Ah, porque yo soy el coso aéreo, pero... Espera, no, el coso no tenía un piloto que se... Para que se maneje solo Bueno, ahora no me enteras No, a mi me dan el... para manejar el Avenger ¿El Avenger? Pero vos... Si, bueno te digo Y bueno, pensá que en realidad esto está pensado de 2 a 4 jugadores Vamos a ver a ver que pasa con 2 Claro Yo te pregunto, porque viste que yo no puedo entrar a la derecha de 2 a 4 jugadores, ¿no? Si, o sea, la derecha puede disparar, tenés unas buenas armas, pero tenés que manejarlas por otro lado Es mucho que sea más difícil que la gente no puede decir Si ¿Se entiende a ser difícil si no tenemos una sola vida de ese día? Ah, sí, está acá el estorno blanco, está acá el blanco, el estorno blanco. Bueno, ahora hay que hacerles una miniatura que nos pongamos a la marcha para que abriremos Estoy yendo para allá. Estoy jugando con Salerno cada uno. En enero, en marzo, salió la agencia. Bueno, el Cayo Perico lo salió un día en diciembre. ¿Y si no me gustó el Cayo Perico salió? Cayo Perico... me parece que en 2020 o 2021. No, 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 es que no, no, no. Para mí tiene que tener un Anti-Chief, bueno, no hay un Anti-Chief a uno de esos. Bueno, para acá. No, esperen si el... el costo sí sí estaba en Crash Play Denny. el GTA no se puede o sea si, si, es crossplay si, el GTA 7 no te puede pero eso no te puede creo que si se podía porque yo he jugado con mi hermano y mi hermana tenía la Playstation puede ser porque hubo un temita en el medio que la gente que que juega con consolas se quejó por el hecho de que había muchos modders ah entonces lo separan no hubiera sido eso si no te preocupes porque estaría bueno porque hay muchos modders hola 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 todo bien estaría bueno ya sabes que haremos Gaby lo reiniciaremos y ya lo haremos después todo bien vamos a ver todo bien vamos a ver el paso vamos a ver el paso vamos a ver el paso yo te avisaba que estabas jugando te paso un edificio está el doble hola hola si 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 ah esta esta mira a ver si 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 Se han empujado a M para quedarme en el chico Ah, no se... Ah, ahí está, mira, ahí está Che, ¿te sale algo? Te sale el helicóptero, avión, ¿te marca algo? Espera, espera, espera que quiero... Ya sé cómo poner el piloto automático Buenazo Espera Espera, espera, espera Me voy a poner un equipo abajo Acá me está diciéndole a Esther Me estoy aproximando al piloto automático A ver, es de acá Sí, que me tengo que poner en modo... Modo piloto automático Rangel, piloto automático, listo, ahí está Ahora sí Sí Se me desapareció el submarino No me desapare... Ah, ahí está Ahí está Ahí está Uy, qué buena invitada Uy Eh, para colmo que a mí me gusta Me atreverte la misión en Calle Perico Antes el submarino De algo similar ¿Qué arma me recomienda, Gaby? Una... La escompeta Maitreladora Majibun Yo iría con la escompeta Tengo que decir Si es un lugar... Si es un lugar cerrado Siempre andar con una copeta Hay una copeta Ya está Tengo que ir No, no, no Es así No. No, no No, no F***ing Frick Dale, vení, vení Oh, mi carne es difícil Oh, qué lindo tener el level alto, boludo Me falta jugar con los dos F***ing Idiot ¿Cómo vas vos? ¿Salió algo? Sí, yo estoy matando al helicóptero Buenísimo, bueno, yo estoy en contacto de la habitación Me encuentro en contacto No sabe la cantidad de guardia que hay acá De acá vamos a saber la cantidad de helicóptero que hay afuera Ché, tenías razón Necesitamos una ambulancia, cuidado ¡Gol! American Agents, you are making a crane mistakes You may know me as codoname Bogdan I am commander of the submarine And for record, Bogdan is not just codoname It is real name Whoever got it We are rope unit Operating outside state sector We will fight This is not why we are here We come all across Pacific No nos damos ahora, estamos listos para morir, cada hombre y chico, nos hemos desplazado. ¿Saben lo que están peleando? ¿Saben lo que están peleando? ¡Wake up! ¡Nos luchamos por la humanidad! Tienen nuestra fuente en la briga, el más rápido que encuentras, el más rápido que salgas de ahí. ¡Copiado! ¡H producing! ¡Un hunter! ¡Ven otro! Tengo todo eso. Tiene otro. Usted que me hace un rato al prender el chaleco. Lo bueno es tener level alto que es que no se matan. No se matan. Che, ¿vos level listo? Yo quiero cover ahora. Creo que es el tema de los stacks. Si, el stack. Si, lo tengo, si. Si. Tengo, tengo... ¡Muere! ¡No me alegría! ¡No! ¿Listo, me encontré? Me prometió un pasaporte y un trabajo en vela de Silicon. Yo acá me estoy riendo con los compas de acá afuera. ¿Lo encontré? Ok. ¡Muere! 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 Ok, mierda! Vale, vá al pared. El network se ve por el consuelo de la puntada y la centro. ¡Muere! El señor Hertz todavía da trabajo, ¿sí? Yo ahora soy americano. ¿Cuál es mi keynodo? ¡Muere! ¡Muere! Me desligió por la pared y documento todo. Luego, leotré a Clifford en la consola. ¡Muere. ¡Muere! ¡Muere! No me importa si tú quieres salir de compra Sí, por eso que yo estoy de compra, me están viendo como de... ...4 helicópteros Sí, sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se sale de compra? ¡Uy! 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 ¡Anda conectando a la console! ¡Conectando a la console! ¡Conectando a la console! ¡Feliz! ¡Conectando a la console! ¡Espera un minuto! ¡Espera! ¡Espera! ¿Podemos calmarlo? ¿Por justo un minuto? ¡Por menos que un minuto! ¡Viste, veas, veas... Veas como tener el lado malo de mierda! ¡Viste en estos parques! ¡Viste a la camarera! ¡Viste! ¡Viste! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Ah, qué tonto es eso! ¡No, me maten todo lo que quieras! Pero, ¡hasta! Escucha, 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 escucha... Claro, me gustaría destruir a América, controlar a Rusia y destruir la fabricación de la civilización, como sabemos. No pasa loquitos. He escuchado que vino blanco, vino desarmado de tratar de resolver problemas reales. Es que es el problema real... ¡Tú! ¡Tú! ¡Usted es el problema real! Estén haciendo brutal trabajo de A1-Quartz y su máquina Pliffi. Oh, un cinturón... Sí. No. Listen. Think about it. If you let insecure little egomani play God, then fake human brain he builds will be... Gracias, Bogdán. Gracias, Mr. Crest. Gracias, silent and iconic peons. Pero esto es donde digo, arrivederci. No, quiero decir, se prepara. Quiero decir, esto es donde... ¡Estoy en charge! ¡Me, Clifford! ¡Vamos a culpar, los perros! ¡Sí, 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 los perros! ¡Esto es un outdate Lotex-Sup! ¡Vamos a un marino de 30 centímetros! Creo que están jugando un error de la cabeza. ¡Scova Gear by Hatch over there! ¡I have secret escape pod! ¡Good luck! ¿Dónde te vas a mover? Yo seguro que voy a tener que encamparme. No sé si vos me vas a tener que ver recoger. Claro, a mí no sé. Y capaz que sí, no sé, hay que ver. ¡Visto, acá salió! ¡Suscríbete a sus vidas! ¡El Stronger salió con el Sub! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Avon no va a hacer esto fácil para nosotros? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fíjate, fíjate si ahí, si ahí puede entrar. A ver... ¿Dónde sale? Ahí, ahí... Ahí ahí... ¿Puiste? No, ni para acá, ni para acá. Ni para la costa. Si, la costa, la costa Igual en el que me salió Si, por ahora no me está haciendo nada, pero claro, si no sería bien Si, lo suelte que no me están en el que me salió Escuchame, ¿no te vas a pedir el dinghy? El dinghy peíte El dinghy peíte, si A ver si puedes No, no me dejaste, salió todo No, no me dejaste Acceso local, dentro De detrás de salió, vamos a ver Si, pero es un grupo que está en arma Si, si Tienen armas, pero el tema es que no me disparan No sé si que, pero vamos a A apuchar su bondad Uhhh, mirá, está atacando Ya está Te diste cuenta, ¿no? Si, lo mofaste Si Algo difícil tenía que tener No te va a llegar, eh ¿Dónde estás, boludo? ¿Estás yendo bajo el agua? Si Bien, por favor Bueno, no te, no te, no te, no te hagas no más No, 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 si tú con el museo Me interesa Ahhhh Ahí está Sí, 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 ahí, sí, estoy bien Loco No, mi gata se subió atrás De eso Vale Ahí me tienes que ir a mi parábola Sí, sí, sí Vuelve, 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 vuelve Ahí voy, vuelve, vuelve Si, 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 tenés un poco de vida Sí, sí, tenés un poco de vida Sí, sí, tenés un poco de vida Sí, 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 sí Ahí voy, voy, voy Ahí está 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 Tres tirito, tres helicópteros volados Sí, sí Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está, ahora sí, ahora sí No, 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 espérame Eso, ahí está Ahí está Ahí está Dale, 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 que ahora sí está ahí parado ¿Puedo asaltar? ¿Puedo disparar? Sí, sí, sí Andate para atrás Eh, mantened la e... ¡Denis! ¡Desáate la puerta abierta, boludo, de costado! No te preocupes ahora que te valía y no lo tengo que poder cubrir Para el futuro, salga a las torretas y intenta sobrevivir, ¿ok? ¿Qué es tanto que subí acá? A ver, ahí está, eh, para usar la torreta de la avenida, listo, ahora se va a poner No te he contado que le da el caso, se me subió de arriba, pero se me subió de todo el tema No sé si es buena idea subir al pasar por ese fetal sacudo, ¿no? Ya, ya me caré uno, me reújo, traté de mantenerme lo derecho y yo me lo hago, ¿no? ¡Jum, jum, jum! Estera dispara linda la avenida Sí, también sale el problema Sí, está bien, sí, con lo que sale mínimo que tiene que hacer de la avenida ¿Qué es el café? Vamos a ver cuando llegue, vamos a ver qué pasa No sé si me estará escuchando el directo de Twitch, pero bueno, la intención está Vamos a ver Vamos a ver Hay que llevarlo Sí, no... ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Al aeropuerto? Sí Al aeropuerto Pues bueno, la verdad, sinceramente... Igual, no me pareció tan difícil como las demás. Sí, sabéis que arriba también pasa el problema del alto, ¿no? No, es que estamos adentro del vehículo, ¿no? Sí, pero por acá. Vos sabéis que está ahí, ¿no? Su marisa ve mucho cuarto. You're almost here, okay? Just, uh... Bring it back home. This is, uh... Gonna be a depressing conversation, alright. You're almost here. Por lo que veo, ah, acá en la urna, claro. Eh, sí, sí, tenemos que tenerla en la urna. Si es que a mí te parece que a mí me parece que está diciendo que llevaba a la urna. Es que creo que mejor que yo me lo hago hace la urna, ¿cuál es el suelo? Igual yo ya tengo la urna. ¿Están ahí sigue con esta urna? No, no, no. Ya tengo la urna. Claro, si estás hablando que me haces abajo, porque parece que estamos en el centro. Sí, 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 sí. ¿Así que me haces el agua y el agua en la urna? Sí, sí, pues bien. Yo pensé que iba a ser más complicado. A ver. Sí, por eso mismo. Aparte que éramos dos. Me confundí, me confundí y me actué como un maldito. Y una vez que decidí ser bien con alguien, resulta que quiere destruir la humanidad. Esto es todo tu culpa. Mi carrera está en ruedas. ¡Ruedas! ¡Nuestro planeta será en ruedas! Si no hacemos algo, tenemos que controlar todos tus sistemas. No podemos incluso llamar por ayuda. Entonces puedes hacer exactamente lo que tienes que hacer. Tienes mi autoridad. ¿Y vamos a pagar? Sí, llamé la contribución de pensiones. Claro, los significados. Bien, pues salga a este clown de aquí. Por todo lo que sé. Estás maldito con todo el Highville y tú no sabes que existen los malditos. ¡Buen provecho! Ha, no necesitamos provecho. Ha, ha, ha. Siempre quería decir eso entre nosotros. ¡Somos completamente malditos! ¡Gah! Tenemos que agarrar a Clifford, ¿no? No sé qué pasa ahora. Creo que queda una más porque son tres minutos, supuestamente. Sí. No, pero digo porque Clifford... ¡Uff! Clifford creo que nos cagó. El chabón que está con nosotros, viste, el... Sí. Me parece que nos cagó. ¡Uh, mira! ¡Uh, tardaron 23 minutos! Bueno, es mucho. Ah, mira, nadie muere. Eh. Bueno, pero demasiado para sacar la mitad los dos. Sí, aparte dos. ¿Y quién le ha sacado eso? No dio una... Viste, por ser la primera vez, no dio un... Un plus. ¿En serio? Por haber hecho la primera vez, sí, me saltó un... Ya después lo puse en la captura de pantalla y te va a quedar. 4366 me dio de RP. Yo le hice captura de pantalla en el Steam, así que después queda para acá. Igual, igual va a estar en el stream, así que. Sí. Pero el tema es que no sé si se escucha. No, no sé si se levanta. Sí. Chao. A ver, ingreso... Y bueno... Como te pagan 600.000 dólares en mano y tenés que guardarlo. No, eran 593, pero a vos sí te digo, a mí no sé por qué no me dio ese plus, para que era tu golpe quizás. Claro, debe ser eso, por eso es el que hace el turno. Igual está buena la paga, para ser la primera vez. Sí, sí, está bueno, aparte está bueno yo también de por sí el monto. A ver, vamos a ver la parte 3. Mira, con esa platita yo le voy a millar. ¡Pah, Denny! Nada de plata, yo llegué al 1.800.000. Bueno, casi 1.900.000. Igual vamos yendo por allá. Vamos a matarte el chaboncito, este ruso, y ya, si ya lo dejamos, le damos por sentado. ¡Muerto el ruso! No, estoy seguro. A ver dónde está el... Allá está el... Allá está el ruso... ¡Qué garrón que el... 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 Hidra no tenga... para dos personas. ¡Heló! ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué? Ya está... Se cumplió lo que yo quería. El que se podía, y por eso quería hacer esta ilustración. Te voy a dar una sorpresa. Haciendo este golpe, ahora podes llamarle a este, es gratis, cero pesos. ¿En serio? Si, por eso querías inteligencia, ya esta activa, mira, te paso la pantalla, te paso ahí. Pero, pero eso es para vos, para mi no. Claro, no, no para mi, para vos no, porque tenés casi como líder vos. Pero ya sabes que con esto lo trae a un aim, supongo que sí. Ya, si, ya se que me falta una banda. No, pero la pongo a hacer rápido, si no viste que no nos cuesta, ya que lo sabemos hacer. Vamos primero a terminar esto. Bueno, ahí te lo pasé por Steam, Gaby, fíjate, mira, ahí te pasé la captura. Fíjate, el primero hice quitar nivel búsqueda, mira, cero pesos. Ese me pide que va, por eso querías hacer un golpe así, por eso. Dime un golpe cuando has hecho tu mente. No me duele nada, ¿no? Haciendo $100,000. Pero, no sé, en el estilo de allá. Pero es plata, plata, pero sigue siendo plata. Claro, pero por ahí, ¿te ayudan? Claro, pero sigue siendo mi plata ganada deshonrosamente. Buenísimo, ¿no? Bueno, la verdad es que sinceramente disculpa a ver, Gaby, porque no me tenías que hacer que ya morir. No, 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 no. Agarré y me los culé a todos afuera, así que nadie se iba a acercar. Pero es tranquilo, si fuera a morir debajo, 10, 2, 3, etc. Con poca vida no habrá ocurrido. Igual es que esperas que la pregunta es que no nos hiciera contactar. No, dijo que... que vengamos rápido para acá. ¿Eh? A mí me dijeron que... Uy, ¿qué pasó por ahí? Ya fui. ¿Qué pasó por el costado de la oreja, boludo? Me cae la pata y digo, ¿qué mierda eso? En un momento flasheé que había entrado un chaboncito, voló a la partida. Gracias, Sara, por la opción host. ¿Y cómo... cómo salió el stream? Eso estoy viendo. A mí está mi amiga española y está me diciendo así cosas. Ah, un poco el sonido del juego. A ver... Bueno, lo bueno es que yo no gasté ni chalecos, nada. Yo gasté dos, nada más. De los días que he tenido, o sea, buenísimo. Hey, esto es, en realidad, mucho más serio que quiero creer. Bogdan fue correcto. Avon... Bueno, Avon y Clifford tienen control del sistema de defensa del país. Y están construyendo su propia milicia. Los gobiernos son útiles ahora. Lo sé, lo sé. Son más útiles que antes. Pero la señora Rackmann necesita la ayuda de los mejores bancos de bancos del mundo para sacar un último trabajo. Si quieres trabajar, vayas a planear con tu equipo y terminaremos esto. Mira, ahora tienes gente adentro de tu cosa. ¿No te llamó Lester a vos? ¿Solamente a mí? Claro. Ahí me dio... Uy, RP por premio, parte 2. Por haber terminado este golpe. 800 RP me dio. Escucha, ¿me llamó Lester? Dice que los chabones Aboid y Clifford nos engañaron. Y aprovecharon con la tecnología y se hicieron cargo de la defensa militar. Y ahora se hicieron una propia milicia. Ah, mira que estás subiendo. Mira, se desbloqueó cuando termine la misión, ¿verdad? Ah, mira. Bueno. Che, Gaby, después te tengo que ayudar a hacerlo a vos, todo esto. Así ya lo tenés. Sí, sí, sí. Igual vamos a darle caña a eso de Clifford y a Vaughn por Garcas. Sí. Vamos a enseñarles que con nosotros nadie se mete. ¿Hace que nos va a estafar un poco? Sí, sí. Sala de planificación bloqueada. El golpe de Vucefrián no está activo en este momento. Hay que esperar a Lester, entonces. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se cargó? Sí, sí. Ah, ahí se me quedó tílado, eh. Ahí está. ¿Por qué si queremos evitar su vida de redes neuronales de nombre ridículo? ¿Estás aquí? Porque si vamos a parar a este pequeño maldito y a este idioticamente llamado A.I. Neural Network para destruir la humanidad, vamos a tener que actuar rápido. Como un maldito estirado. Sí, exactamente. Ahora que sabemos que este pequeño maldito va a deslizar la helada. Está comprando lanzamientos de lanzamientos, tanks y SUVs. Tenemos que interceptarlo. Oh, ¿tú? ¿Dónde está ese agente de IAA? Cidnapped. Ahora tiene dos de mis agentes. Cidnapped. Sí, el pequeño maldito se traje esta mañana. ¿Dónde encuentras a estos morones? Estás tendrán que traerlo para mí. Dos de los agentes, no pagas. ¿Cómo es nuestro negocio? Si hay agentes de los muertos, no importa si salgas la tierra de comunismo. Tu cheque no va a dar dinero. No mis reglas. Es que el hombre es de Chile. Te la debo. Ay, ya sé dónde es. Qué raro, ¿no? Sí. Me encanta el agente de comer que te llegue a hacer. yo y es el el chancho no ¿No? ¡Ooooh! Ese es el... 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 ¿No? Tenis Sí, estaba teniendo un rato... Si se escuchan nuestras voces, supuestamente ahora Ese es el... 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 el chernuo... Hay demasiadas ideas en mi día Ideas... La cama... Tienes que trabajar Supuestamente... Espérate lo peor... Él está con nosotros Claro, yo no tengo nada que ver porque yo estaría corriendo Claro, pero... viste que yo dije que si vos escuchabas las voces... ¡Uh! Mirá te cobra por... uff... 120 Ah, ya... eso... ¿120 o 1.2 millones? Ah, 120 120 mil... buenísima Está chorificada Den impuesto, den impuesto ¿Cómo es? A ver... Estoy viendo cómo se hace, a ver... Planeación... ahí está 12 mil... para mí es... 120 mil, perdón... Siéntame ahí también... Siéntame ahí también... Siéntame ahí... Ahí está... a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! Se está alto... Y yo se pensé que nos quedaba poco para terminar... no... No, no... ¿Qué es esto? Entonces este... ¿Este será el final? Que después nos toca el... El robo del banco... ¿Qué robo del banco? No, o nada que ver... No, no... El del banco es el del... Este es la casa... Este es el... Sí... Bueno, pues yo me tengo fe... Hay que hacer... ¿Qué voy a cargar? ¿Hacemos algo? ¿Está bloqueado? ¿Bloqueado? Sí... Pero... ¿Ahora por qué...? ¿A verla abajo? Únete a una sesión pública... Sí... Sí... Te pide esa para hacer estas... Porongas... Bueno... Entonces no nos queda otra que... Que... Que tenemos una... Sesión pública... Y me invites... Y bueno... Si se mete uno lo vamos botando... Sí... Ahí... ¿Qué hacemos? ¿Creo yo? ¿Creo vos? Como vos quieras... No, no... Eh... Pones... Cambiar sesión creo... Acá... No me di cuenta... Acá pones... Buscar sesión... No sé qué... Buscar una nueva sesión... Y creo que se sale... Tenés razón... Ya está... Y ahí nomás la vacío... Qué abuso boludo... No sabía que eran tantas cosas... Son un montón de preliminares... Y planeaciones... Bueno... Lo bueno de eso es que... Podemos usar nuestros vehículos... Y ya sé que voy a usar para romperlo todo... Y lo bueno es que podemos usar nuestras armas... Eso es lo que me gusta a mí... Está como... Voy a agarrar un canchal... Y le voy a empezar a reventar el ojete ahora... ¿Sabes algo que quiero que hagamos... Que grabemos... Por eso después subilo a Youtube... El golpe de... De los Santos Tunnels... El del... El del... Union Depositive... Está bueno... Ese mini... ¿El del que están los... Los de Lost? No... El... Cuando detrás del banco robar el oro... Que lo... Lo chantajea al gerente... Para que te dé la... ¿Ah sí? Nunca hice ese golpe de ese coso... ¿Lo hiciste? Es el que más plata te da... Ya lo voy a buscar... No... No tengo idea... Bueno... Lo largo yo y lo hacemos si querés... Tiene un truco... Vos buscá el que querés hacer... Y si no te gusta la misión... Lo cancelá... Y buscá de vuelta... Y te sale... O sea... Como que hace un respaneo... No... No te cobra... Sensata por hacer... Bueno... Vos decime dónde estás... Y yo me... Así... Me invitás... Si... Esperame un ratito... Que entre... Cuando entre vacío la sesión... Te aviso cuando te vacías... Vale... Extrañaba... Juego una sesión pública... Porque se te activa más cosas... No me di cuenta... ¿Sabes qué poner? Que me largara directamente... Al... Al coso... A la instalación... Uy... Qué raro... Que... Que luego... Lo juegás en bajo vos, ¿no? Claro... Eso es porque... Le saqué la sombra... Porque se ve también... Ah... Pero mientras se jugable... No estoy jugando... Ah... Si, si... Antes... ¿A cuánto? No veía nada... Viste cuando hablan las personas... No salían los... Los textos... Iba muy atrasado... Y ahí... ¿A cuánto se lo juegas ahora? Entre 30... 35 FPS... Antes... Lo jugaba en... 15 y 6... Bueno... Con todo el... Con configuración... Mmm... 34... 36... Y bueno... Cuando entro acá... El carmín... Uy... Está clavado... Ey... El entourage de Taylor Vaz... Han sido víctimas... De violencia criminal... Horrible... Están... 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 Si... Ay... Espérame... Que va así la sesión... Pasa que me hablo justo de ahí... Viste... Para hacer el... Subir la fan... Ah... Tengo ganas de hacer unas carreritas de persecución... Más con el truquito ese... Que te quedas solo... Seguro que va a más ganancia... Y no... Pero eso... Para la... No aplica si a veces... Que te corre la... La policía... Ya está... ¿Por dónde te invito? ¿Por el socio o por el tío? No... A ver si... Yo no me puedo venir... Ahí también hice la partida... ¿Y? Estoy diciendo... 77... De... 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 Los Santos... Carmit... Ah... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Que abuso... Yo pensé sinceramente... Que la misión iba a ser más difícil... Y... La verdad que no era tan... Y que... Y que iba a ser la última... Si... Y... Yo sabí que era el segundo acto... Sabí que algo más iba a quedar... Pero... Cos... A ver si... A ver... Ya estoy acá... Ya estoy aquí... Ya está... La... 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 La Granher... lo que digas? Polski... leichtame Dani, eh... Mandame para eso. Y ya awah... Andate al bunker... Así vemos a las instalaciones, así ya vamos a hacer eso. No, no, una cosa que me gusta el bolso. ¿Y ese? El Spectre. No sé, él lo vende Venice. Es un coñazo. No, no tengo eso. No, de lo que están ahí yo no tengo ninguno. Tendré que comprar el Overflow, ese está bueno. ¿Cuál? El Overflow, ese está bueno, ese que no me gusta. No, eso es que no me gusta porque se rebala mucho. Bueno, entonces el Seno. ¿Alguna otra agencia...? El Seno también patina mucho. El que me gusta es el Ignus, que no se rebala mucho. Con ese es que será muy mal. A él me encanta el auto que apareció el de... ¿Puede ser que es Franklin? El grabado... ¿Cómo? El grabado búfalo, ¿no? El que está en el Carmen? El S-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. El Paga anda viniendo para acá, niñas, así ya hacemos eso porque esto no va a llevar tiempo. Acuérdate que dije que querés también un humo, quiero probarlo, pero ese es que era el humo. Es el humo de cruz, ¿no? Quiero probarlo, nunca lo hice. Ay, bueno, si quedó en el Carmen hasta que llegue allá, volvió. No me di cuenta antes de irme al... ...cambio de asesor. A ver, espera, espera, espera. O sea... ...cambio de asesor. Espera... Igual no te crees como ha secado ahora. Son muchas planeaciones porque... Bueno, ahora... A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a chequear. A ver, a ver. Excel ya no es mi problema. Hola. Tengo un plan mejor. Ahí me llegó. La de la Fosa Celeste. Principio y el fin. Golpe al fin. El principio y el fin, mira. O sea que este es el último. Ahí este es el fin, en síいます. El breathing es sencillo. La de la casa se ríe. Sí. ¿Cómo puedo ser de servicio? ¡Ah! ¡No puedo acercer! ¡No puedo acercer el calor, mi amigo! ¡Ok! ¡Lo quédalo con el creepy Uncle Lester! Ahí está. Se le transporta el terror. Qué bajo, yo pensé que iba a ser más difícil la misión Ya, ya llegaste al trabajo Así de temer Bueno, lo hacemos así Y Ahora me hace jefe Digo, me hace socio Dale, ahí te hago Espera que se me está acabando los allá O sea, la de la pantalla Me está jodiendo, a ver Oh Se me suscribió otro más Batichocos Al Twitch Sí, me dice hace un minuto Vos sabés que el Stream Lab te avisa a la gente que entra Te dice, hace un minuto se suscribió tanto O sea, me falta activar un par de cosas Batichocos Hace un minuto se me empezó así Ahí está, listo Buenísimo Ahora hay, hacerme socio No sé, no sé cómo será No creo que sea difícil Ya, bueno Ah, sí, yo voy a un chique de qué pasa acá Y acá tengo que decir Creo que la que está la primera de todo Una copa la vamos Igual espero que las planeaciones no sean tan difíciles Igual, mirá Vamos a hacerlo de esta manera Para que nos rinda Y no tengamos que estar todo el tiempo haciendo la pública Creo que las primeras misiones que están Cuando dice que cosas tienen que hacer Todas las que están primero Son en el modo libre Entonces hacemos todas las que están de ese lado Del primero va del costado Claro Y así ya solamente nos queda Las que se pueden hacer en una sesión privada O en una crew Algunas Claro Para que queden desbloqueados también Igual La dejemos ahí Y después yo Te ayudo con la que te faltan agudos La hacemos rápido Si, en total ya lo hemos hecho Así que No, no, no Vamos a hacer uno Terminamos con uno Y después hacemos el otro Uy, mirá Ahí se desbloqueó otra cosa Más una mina acá Acá se desbloquea más cosas Sí Ahora acá Cómo me encanta el GTA hoy Lamento un tanto No haberlo conocido antes Pero Hubiera sido muy difícil jugar antes Porque todo era acá No, aparte tampoco No había mucha gente Uy, mirá Una hidra También tenemos Las defensas aéreas Uf, uf, uf Está buena eso Preliminar vigilancia Preliminar chenubot Estoy viendo a ver Ah, no La de arriba Sí, la de arriba Quería ver que había Preliminar módulo a bordo Bueno Vamos a la primera Umijita El de dinero Este está acá ¿Puede ser? Cualquiera de los dos Robo una voz Ese billete Marca una entrega mortal Vamos a ver Uy, mirá Hice algo el fin Bueno, vamos Seguirá Vamos a ver Estamos abajo No nos va a poder ver Vamos a ver Un gran salto La Universidad Vejate si no Seguirá No hay nadie No hay nadie Fui Vete Entende Claro, no hay nadie Al lado Que la gente No hay nadie Porque Te la gente no le pueden disparar No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Seguirá No hay nadie Seguirá Seguirá Sí Seguirá No hay nadie Reasonable, unpleasant, and vaguely immoral, like us, but awful, like, fuck! Bueno, a ver, voy a ver de vuelta el Twitch, a ver si se escucha bien. Vos sabés, Gaby, te cuento ahora, me falta re poquito por los afiliados, me faltan pocas cosas, porque avisa. Uy, se me va a ver cosas. Tengo 34 y son 50. Yo, Denis, fuera de jodas, o sea, sacando del tema del juego este, también te dirías que te bajes el scroll del online. Sí, sí, pero tengo que ver si tengo espacio en el disco, porque acuérdate que tenía una banda de juego instalada, no sé si me va a entrar. Ese es hiperdemoral, alguno que yo no jugué, y dejarles ese. 34 tengo, se habrá ido. También te dirías que te bajes el scroll, que tenés gente viendo en directo. Ahí te escuché, escucho, en Twitch lo que dijiste, yo diría que te bajes el Discord. El Discord, no. El Discord, no, dijiste, escuché justo el repetido. Qué bueno, sí se escuchan. Bueno, acá hay coches fantomas que se mueven como quieren, ¿eh? Ahí está. Ahora ya. Logro conseguido. Un nuevo día, una nueva transmisión, nueva. Hace 17 días. ¿Mortal? ¿Tenés? Eso es un logro de Twitch. Sí. Oh, ¿qué pasa, che? ¿Qué estoy? Che, ¿me están teniendo coches de la nada? De ese que la tenés tú es mía. No, debe ser por mi internet. No, para mí puede ser porque yo tengo desactivado un par de cosas. No, 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 porque supone que yo no veo eso. No, no, seguramente es mi internet. Seguramente. Vos tenés Telecentro, ¿no? Dice, ahí está, mira, mira la foto, a ver, dice. Foto adjunta. Ahí está. Una bolsa negra. Votó la bolsa. You're looking for a black duffel bag. Filled with money. I mean, the crew of bank robbers should be able to figure that one out. Aunque black, más que bolsa, el mojillo, bolsa, sí, sí. Sí, qué sé yo, vamos a ver acá. Acá, joder. Y más una adjunta. Esta estación de Instagram. Entonces, ¿por eso le da esos altos de pico? Porque te cargan la internet, por todo. Puede ser, puede ser. A ver. Oh, también puede ser que esté andando mal el GTA. Uy, no le bajé. Y ahí nomás apareciste en el otro lado. Sí, está andando re mal, bolucha. Sí. Arriba, arriba, arriba. Acá, 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 por la calera, por la calera. O ahora que no hayas cosas que haya gente y hayas empiándote con armas, eh. Andate armado. Sí, 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 se me agarra. Ah, eso no me hiciste, no voy a poner el challenge. Sí, sí. Sí, no creo que esté la bolsa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por la duda que siempre hay que estar precavida. Bueno, no, dice aquí nada. Bueno. No hay moro. Listo. No hay moro. Listo, ahora corre nomás. Uy, la policía maté. Ah, la policía maté. Corre, 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 corre. Sabía que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. En algún momento algo iba a aparecer. Uy, está quedando un tiro. Tiene un dispositivo de rastreo. Ah, no, hay que ir por privar después, por favor. Sí, llévate la poli. Trato con las minas. Oh, hey, you're in trouble. Hmm, okay. I'll deal with it. Ah, porque igual a Kato ya acá, a la que nada la perdés o la perdés Bueno, dejadme que me bajo porque no tengo el primero en el post porque la otra se me va a tener enviado Dale No, pero ¿por qué tocaste así? Es que se me carga lento la textura, cuando me estaba bajando que estaba avanzando Por eso Ah ¿Eso era todo? Yo pensé que era más difícil, o sea, se dolió la fe No, 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 te pone como más difícil porque supone que la gente en un servidor te puede atacar Por acá es una mina, no quiero pasar por acá No, gracias Yo creo que ahora es que me saquen más del SMTA y que yo sale de la policía, quiero tomar de policía ¿Qué está? Está allendo por ahí por otro lado. Está allendo por ahí, el interlacio. ¿Usted en quién interlacio? Está allendo por ahí al casino, ¿no? Es que el río se carga malas estructuras. Se te sale en un lado o en otro. Cuando yo me bajé buscar el bolsa, yo me bajé voy a ir a avanzar. No, no. No se me bajé porque él está hablando. Ahora tiene que saber que el auto pasa por el mundo. ¿Lo ve? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa con el auto? No, sí, no, no. No, 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 no. No, no. No pincenme, no pincenme Me extraño el modo Lo que paso Que paso? estoy jugando a GTA, por? ya tengo que ir a buscar a Lara ahora, boludo dale, no hay grama, lo dejamos acá, si ya hicimos no, 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 pero para, que, que? para, para, Dani como? como de vuelta, boludo para, 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 Dani, dame 5 minutos si, si, no hay grama tengo que activar el tema de lo, de las notificaciones con cosas, con los seguidores antes lo había activado con el, el Spring Lab a ver y 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 Ahí me dice que te conecta. Enviar invitación de Juegos List. Ahí se conectó a mi sobrino. ¿Me escucha Gaby? Vale, Sara. Te mando un abrazo. Gracias por conectarte. Te mando un saludo. Ahí mi amiga Sara es mi moderadora y mi amiga de España. No somos fans de los anime y Dragon Ball. Muchas gracias por estar ahí. Él es el que me ayudó a configurar el disco y todo. Y siempre me apoya en mi stream de Twitch. Y me apoya cuando subo videos en Youtube. Ah, en la noticia Sara, ya llegué a los 1610 seguidores en Youtube. Te agradezco. Gracias por la ayuda y todo. Vi que estabas ahí, Benfranco. No sé si seguís todavía por ahí. Sí. Ocho. Ocho franco. Ocho e franco. ¿De dónde sos? No sé si me estará escuchando. ¿Todo bien? Ah, España. ¡Uh! Saludos España. Yo tengo varios amigos con lo que juego. ¿Tenés el juego por casualidad comprado en Steam o lo pillaste o lo conseguiste en España? Porque es brutal. Yo me... Tengo una crew que te puedo invitar, si querés. Con unos colegas y tíos españoles que jugamos también. Y latinos. No. En realidad no. No soy de Buenos Aires. Soy de Córdoba. Es otra provincia. Yo soy de Córdoba. Está Buenos Aires de este lado. Así en Argentina. Y Córdoba está más al centro. Vendría a ser como usted. Viste que ustedes tienen Madrid, Barcelona. Yo mis amigos son... Creo que eran de... De... No me acuerdo si uno era de... De Asturias, me habéis dicho. Tengo varios amigos en Steam. No, no me enfado. No. Conozco... Mi amigo es modder, es hacker. No me molesta. O sea, todo bien. Todo... 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 Y si el tío está jugando y... Mientras no. Mientras no me... No me... No me... No me... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la sesión. Che, Gabi. ¿Qué? El chico este... El tío este que me está viendo... ¿Ocho de Franco? Es español... Y es modder, y hacker. Y me dice que me faltaba ayuda. Un modder 60 pesos. Buenísimo. ¿Y hace cuánto que lo juegas? Estoy hablando con el chico. ¿Hace cuánto jugaba Franco? Lo tenés por Epic Game. me imagino, de ahí te hiciste modero y lo jugaba antes en Steam si, no, no me molesta o sea, el Gabi y yo no nos molestan los hackers, el tema es cuando entran tu sesión partida y te sacan las cosas ¿viste? ¿qué pasa? ¿sos vos el que está ahí conectado? ¿el Franco? porque hay un NotCato TV si, no estoy bueno hasta hoy la sesión voy a hacer otra ah, eras vos, perdón, no sabía ahí está, Gabi, el que se había unido era el chico el chico este que estaba ahí mirá, no sabía, si hubiera sabía que eras vos ah, de Rockstar lo tenés al juego ah, mirá vos, el español este lo compró en Rockstar, Gabi Franco, mirá vos yo pensé que lo tenías, viste, porque lo regalaron en Epi en mayo o Franco no sabía que eras vos, me quedo tranquilo yo he tenido dos o tres amigos hackers y uno de mis mejores amigos que conoce Gabi es Marcos que viene a España y era un modder bueno, o sea nosotros nos referimos, viste, cuando vos estás haciendo misiones te ayuden, no que te rompa la mercancía y todas esas cosas no tengo nada, o sea, con que use el mod mi amigo me sacaba, Gabi, los coches, viste para que los probaran, los autos sí, sí ¿es uno de mis mejores amigos o el board? ¿qué te iba a decir? claro, debe ser que el chico me vio en el directo en Twitch y se unió a la partida me habrá visto la... voy a aprovechar que vos te conectes, Gabi me voy a sumar a la partida igual creo que ya me voy a bañar porque tengo que ir a buscar a mi novio así que... sí, sí, eso te iba a decir si tenés que buscar... Lara está una vez, ¿no? sí, sí si tenés que buscar los dramas si tenés que desconectar si no te vuelves conectada provecho, buenas noches dale, dale, bueno voy a ver a ver si puedo ir ya dale voy a ir rápido y vuelvo y avísame, porfa avísame si solucionas lo de mi internet bueno, me preocupa dale, dale, sí, eso espero pero bueno listo, dale, Deni dale nos damos suerte ahí te agrego ahí vi la solicitud de amigo ahí te agrego, bro de paso te invito hay dos clubes te voy a invitar a las que hay más gente que son de España y Latinoamérica puede ser el de online donde sería acá un amigo de jugadores ahí te agrego Franco aguantó con cachet vos jugás con amigos con el tenés Discord me imagino ¿Qué pasa? Bueno, si querés, ahí Franco, ahí te mandé la solicitud de una de las crew que yo soy uno de los moderadores Tiene muchos jugadores, tanto de España como de Latinoamérica Yo juego con varios españoles, te iba a preguntar qué hora es allá, voy a ser medio tarde Te iba a preguntar eso, justo La parecita arriba es mío ¿Qué te iba a decir? ¿Te gusta disco? Ahora se te fue lo del nivel franco, antes salía, ahora no sale 1 y 30 Ah, ahí está, ahí te paso, escuchá Sí, ahí te agregué y estoy viendo que me pasaste tu Discord, espera Ahí te busco y te agrego ¿Dónde está, amigos? ¿Y streamen en Twitch, Franco? Aquí está, amigos Ahí te agrego Esperemos un cachito franco Estoy buscando más cosas Añadir amigo No cato te ve Escribimelo de vuelta Ahí en el Twitch Así te Porque estaba Sí, ahí está Sí, sí, sí Lo copio y lo pego Eso estoy por hacer Pasa que estaba viendo otras cosas Ya está Ahí te paso Escuchá Te paso ahí por el El Discord En teoría Ahí te tiene que salir Para unirte al servidor Mirá Está Está como se llama Es viejito Espera Voy a buscar Tengo que actualizar El link Espérame un cacho Como sea Aguántame un ratito No me llames Bueno, ahí está Hola ¿Me escuchás? Hola, hola ¿Todo bien? Escucha Sí, sí ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? ¿Todo bien? Bien Justo te estaba por invitar acá Y te invito al Discord Al Discord Ah, ok, ok ¿Hace mucho que lo jugás? Eh, no No, no Hace uno Sí GTA Sí GTA 2016 2015 El PC3 Ahí se pasa hacia el canal mío Así te unís ahí a hablar Tengo que actualizar acá el link del Nightwood Este es el link viejo del Discord Broder Mira, mírame con Te aparte de pantalla, mira Voy Te voy a compartir pantalla en Discord Y mirad Voy a ir primero al canal, bro Así hablamos de ahí Ahí tengo mi canal Ahí te veo ¿Qué me quería mostrar? Ahí se está cargando acá Todavía no me muestra Justo se me salió la sesión Así un portátil inactivo ¿Me escuchás? ¿Hola? Si me escuchás Ahí estoy en el En el servidor Hola, hola Ahí está, ¿me escuchás? Sí, sí Ahí está Sí, pasa que se me hizo lío Hasta que me entrara el Discord Como estaba dicho Lo de Twitch Tengo que corregir también El link también de esto ¿Todo bien? ¿Qué me querés mostrar? Compartíme pantalla No sé si me querés mostrar algo Franco, ¿no? Sí Sí, sí, mira, mira Mira Este es tu amigo, ¿no? De Cosi De Cordo En fin ¿Lo ves? ¿Un amigo en Cordo? ¿De Cordo? ¿De Steve? Sí, lo estás viendo Sí Ese es con el moto Que te sale Para que te salga Esta información, ¿no? Sí, mira Y también Uno no se le hace a tu amigo ¿Este es tu amigo? Sí, el Nekoshi es amigo mío Es Spurs Es Spurs Es Spurs ¿Es Spurs tu sobrino? Sí, es mi sobrino El Nekoshi es amigo Y Yargento Y Yargento No, eso no No sé Ok, ok Mira Mira, mira, mira Lo crasheo Mira ahí abajo Se va ahí De la sesión Tengo una pregunta ¿Vos sin un model Podés cerrar el juego o algo así? Ahí está Se ha ido Sí Sí, te puedo cerrar Te lo puedo cerrar Tiene ahí A cualquiera Ya a quien quiera Ay, ¿por qué echemos menos de pago?